El aislamiento social preventivo afectó la gran mayoría del sector económico. Al parecer, ni las droguerías con los insumos de salud se salvaron de esta crisis. Conozcamos los artículos más vendidos. Los tapabocas, el gel, los guantes, todo eso, pero igual están agotados, no hay mucha del alcohol y todo eso. Hay pocos insumos para vender. El incremento del costo en productos como tapabocas y guantes se cuadruplicaron. Pues ahorita sí están muy costosos, la verdad. Antes se conseguían en 400, 300 pesos, ahorita sí 1.200. Los guantes, pues aquí no hay porque están recostosos. Antes lo conseguíamos a 600, ahorita están a 1.800, 2.000. Y es que la mercancía no está llegando a los establecimientos. La venta de tapabocas pues ha estado escasa puesto que hace más de dos meses no nos envían tapabocas. Alcohol nos envían cada 8, cada 15 días, pero igual por cliente se vende botellita o depende la cantidad que nos envíen. La falta de personas debido a las medidas de pico y cédula influyen en el bajo nivel de ventas. Pues estamos esperando que reactiven la economía porque siempre nos hemos visto todo esto perjudicados, muchos, muchos comerciantes. Todo el mundo está perjudicando por esta situación, pero pues claro que prima la seguridad, pero de todas formas ya empezamos a, ya se están viendo los estragos de esta pandemia a nivel económico. La salud siempre estará por encima de cualquier interés, por esta razón se recomienda cumplir las medidas de bioseguridad para reactivar sectores económicos.